¡A las palmitas, eh! ¡Alba, falba! Ahí está, que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga Que tenga valor Que muestre la cara que me hace de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo va a vestir a ver Princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está Dispuesta A esa vente Y dile tú Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darle las cosas Que yo te di A esa A esa Que venga A esa Vete y dile tú Que venga Y a ver Y a ver las palitas, eh A ver las palmas Bien fuerte Bien A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Que me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que le puede costar Que le puede costar Hacerte feliz Que venga Que venga Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa Y a esa Y a esa Que venga Que venga A esa Vete y dile tú Que venga Que me hable de frente Que me hable de frente Dile a esa Que venga Que venga Que venga Dile a esa Que venga Dile a esa Que venga Que venga Que venga